Ah, otra vez, te dejan al cuidado de un elefante, se cae a la piscina, ¿cómo lo sacas? Facilazo, oye, a ver, te dejan al cuidado de un elefante, se cae a la piscina, ¿cómo lo sacas? A ver, el elefante no va a entrar a la piscina. Ah, silencio, por favor. ¿Está tocando o no? No, no, la última vez, ¿ah? Si te dejan al cuidado de un elefante y se cae a la piscina, donde hay mucha agua en una piscina, ¿cómo lo sacas? A ver. ¿El elefante no se puede sacar a la piscina? Yo, yo, Mati, yo, yo. Ya, ya soplaron, ya soplaron, ya soplaron. Yo, yo. A ver. Ok, Chavarri sopló, torta para Chavarri. Y es punto para los guerreros. ¡Lo saca mojado! ¡Eh, lo saca mojado! ¡Sí, claro! ¡Lo saca mojado! Ven, ven. ¡No soples, fue Chavarri! Te vio Peter Fajardo. Recuerda la cláusula. Sí, si Peter se ha dicho que lo vio, ¿cómo vamos a ver lo que hizo Peter? Recuerda la cláusula. Te vio Peter Fajardo. Yo, la verdad, no he escuchado nada. Yo te diría. Yo te escuché. Mira, no ha soplado, estamos que nos burlamos porque no pueden hacer. No ha soplado porque si no hubiera dicho la respuesta a Kevin. No le ha dado la respuesta. A mí me gustaría que Ítalo le tire la torta. No, no, no. No tú. Dice Alonso, cuando por fin te da la oportunidad de... Ya, Ítalo, ¿quieres tirarla? Dice que no ha soplado, pues. Claro, claro. Está tranquilo. Ah, bueno. No hay problema. ¿Quién no escucha? No, no. A ver, sí, si no... No, Ítalo, cuidado. Cuidado, Ítalo. Cuidado, Ítalo. De verdad que... Yo diría, pero no. No. No, no, nada que ver, ¿eh? Nada que ver, no. Tú ni has visto, cabezón, así que ni hablas. No, yo sí. No, no has visto. Acá se le todo, estoy en el... No, mentiroso. Estoy en el firmamento. ¿Qué pasa? ¿Y por qué me va a tirar él? Porque hace un pedido de Luis Alonso. Que yo puedo pedir, que entonces yo pido que no me tire a mí. Tres, dos... Vamos, Ítalo. Uno. Ya. No, pero que me tire cuando me gane. Pero que Luis Alonso ha hecho ese pedido y producción ha aceptado. Entonces yo pido que le tiren a Kevin, entonces. ¡No! Es con pedidos, entonces. Sí. Esa es como un delito. Dice que para qué soplas. ¡Ya, vamos! Es tu castigo por soplar. Pero por qué, o sea, hacen lo que les da la gana. ¡Uh! La cláusula. ¡Uh! Se fue. Diego, ven acá. Listo. 10 puntos menos para los retadores. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Se enfrentan ahora. Pero entiendo. Se enfrentan ahora. ¿Quién es? Oye, no, 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 no. Micro para nadie. Micro para nadie. Solamente hablo yo. Se enfrentan ahora. Fabio y Rafael. 10 puntos menos. Ya, esa, ya. Fabio y Rafael. A ver. La pregunta es la siguiente. A ver, a ver. La pregunta es la siguiente. Atención, ¿ah? Mira, parecía una que he soltado hace un rato. ¿Cuántos mandamientos recibió Noé? ¿Cuántos mandamientos recibió Noé? A ver. A ver, a ver. Ninguno. ¿Por qué? Aquí me está diciendo cuánto. Yo te estoy diciendo ninguno. Está bien, es ninguno. Porque se los dieron a Moisés, no a Noé. ¡Ah! ¡Moisés! ¡Ah! Ahora viene la reacción de San Juan. ¡Oh! Muy bien. La estricta aplicación de la cláusula. Es solo una. ¿Qué haces? Salvaste. ¡Uy! 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 ¡Eso es la grita de Rafa! ¡Ya, caballero, Rafa! ¡No! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡Ya, Nicky, Alessandra! ¡Ya, Nicky! ¡Ya! Rafa. Fabio Me parece que exageraste Fabio No, se lo merece porque ha estado tirando tortas a todo el mundo creo Por ahí, bueno vamos Yannick y Alessandra A ver Yannick y Alessandra Una fácil ¿Cómo se llama Nuestro principal aeropuerto internacional? A ver Aeropuerto Jorge Chávez Mario Patricio y Mario Perdóneme ¿Puedo pedir la revancha? Sí ¿Puedo pedir la revancha dice? Ok, revancha ¿Listo? Listo Revancha Ahí, ahí Cuidado A ver, ven por acá por favor Yannick ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Yannick? Explícame una cosa La niña viene La niña Se queja Llora Pide revancha Y se le tiene que cumplir Se le tiene que cumplir su capricho Sus engreguimientos Yo no quiero hacerlo Entonces ¿Por qué yo sí tengo que cumplirlo? Y ella porque llora O sea, tiene que haber igualdad acá Entre guerreros y retadores O sea, yo estoy pidiendo igualdad Si ella viene y lo hace Y yo no quiero También por favor pido Por favor que respeten mi decisión Bueno, cabezón decida ¿Puedo contestar? Switcher Para empezar Explícame ¿En qué momento he llorado? Acá la única que lloraste Ahora eres tú Y ayer no lloraste Bueno, se tenía miedo Pues también yannick Ayannick Dios mío Qué odiosa ¿Eh? ¡Oh! Odiosa ¿Cómo le ha sido odiosa? Bueno ¿Y quejarme de qué cosa? Simplemente te estoy pidiendo Una revancha Una revancha Claro Mira, deja de ser picona Y deja tu showcito Que yo no voy a contribuir con esto ¿Qué? Contribuí a tu Bueno, yannick Producción dice que hay revancha ¡Revancha! Y Producción aquí tiene la última palabra Nos han quitado 10 puntos Y todavía me han dicho que tampoco hable yo Que no argumente ¿Por qué le tienen que cumplir el capricho? Acá hay igualdad Acá hay igualdad También respeten que Los retadores Es que no queremos hacerlo Porque si en algún momento no quiso hacerlo Respeten por favor Que yo no quiero hacerlo A ver, lo voy a... Como diría María Fría Peter ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Quiero decir algo ¿Qué? Creo que tu único miedo es ensuciarte Porque desde ahora Lo único que haces es ir Mirarte al espejito ¿Qué? No ¿En serio? En ningún momento te he visto sin maquillaje Es una mil ¿Sabes qué? Ya, fue la revancha Pero ¿sabes qué? Te reto algo Mañana venimos sin maquillaje las dos ¿Qué te parece? ¿Cuál es el problema? Pueden... Pero las dos son lindas ¿No son lindas las dos? A mí no me retenga eso Yo no sé qué le pasa al equipo de los Minions Pero hoy han venido recontra agresivos ¿Cómo que los Minions? Recontra ¿Qué pasa? ¿Los Minions? No entiendo que tengo... No entiendo... No entiendo que estoy haciendo de agresivos Simplemente le estoy pidiendo una revancha ¿Qué tiene...? ¿Pero qué pasa? Pero los Minions son unos personajes simpáticos Nicola, no fastidies ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pepa pija venimos ¡No! ¿Qué Pepa pija venimos? No Hugo, ya no te pases Se lo dijo a Nicola Estamos diciendo al equipo Se lo dijo a Nicola Estoy esperando que me lo entiendan Se lo dijo... Pero se lo dijo a Nicola Así no hay dicho Guito, no Tampoco sean así Hay cosas en la vida que no se puede defender No sean malos, no No, no, no Yo quiero decir algo ¿Va a decir algo Yanic, por favor? Presten atención que Yanic quiere decir... ¿Qué pasa? Antes de que argumente Yanic Solamente quería... Pobre Hugo García Mirale, con todo respeto Yo te veo aquí en los retos extremos Te veo aquí en los juegos de competencia En serio Aquí no me vengas a llorar No me vengas a quejarte, por favor Ya crece Madura Y después hablamos Madura Bueno, pero igual... Igual hay revancha Igual hay revancha Igual hay revancha Yo creo que tú has nacido para eso Yanic Te aplaudo Tú lo único que sabes hacer Es eso A mí me dices venenosa Pero simplemente te pedí una revancha Y lo único que haces es insultarme Tú le has dicho... No, no, no Odiosa, odiosa Disculpame, no te escuché Porque no sabes vocalizar Oh, Yanic ¿Qué dice? No, Yanic, tampoco tanto Ha vivido en Italia Un poco de educación Un poco... Un poco de educación Un poco de educación En ese aspecto sí estoy del lado de Labonelli Porque solo te pedí una revancha Nada más No lo quiero hacer Creo que le ha caído mucha torta en la boca Por eso no... La producción dice que sí Pero tú le has ganado todas Claro Por ahí que ganas esta, vamos Vamos con la revancha Vamos con la revancha A ver 90 minutos No A ver A ver Toca la campana Toca, toca, toca Su manito A ver, su manito 15 minutos No De nuevo ¿Cuánto tiempo dura un partido de tenis? A ver 40 No 5 minutos Uy, sí Perdón, perdón Nadal Es tiempo ilimitado Exacto Vamos A ver, a ver Otra pelu... Otra... Esta tienen que saber ustedes, ¿ah? Manos atrás, las dos Me tienen que decir ¿Qué símbolo se usa para el hashtag? Uy, a ver El Michi Sí, Michi un numeral Michi Michi un numeral A ver, Yanic, ¿cuál es el temor? Ya Un Pero Yanic, tranquila, pues No, no, Yanic No, Yanic, cuidado Yanic Yanic, cuidado La revancha fue No, no Ya Ya, Yanic, ya Ya, ya Ya está Pía, ojalá que los chisitos ahora no pidan otra vez revancha No son chisitos Minions Ya, por favor Por Dios Ay, vaya Para que venga, Yan No se atreva a pedirme revancha Ah, no se atreva Ah, que no se atreva Que no se atreva No ¿Te das cuenta? Que no se atreva Que no lo vuelva a hacer Vamos Ahora Pato Quiñones con Nicola A ver Algo tiene que decir Nicola Ay Que yo ya jugué esta secuencia Si podría, por favor Una fácil Si todos han jugado doble Dice que tienes que jugar Voy a hacer una fácil Una de dibujos Producción ya decidió Tú no decides Nicola Bien Una de dibujos Animado fácil ¿Qué personaje dice? ¿Qué hay de nuevo, viejo? Ah ¿Qué pasa? ¡Bag Bunny! ¡Sí! No Ya está bien Ya me tiró la torta Está bien Pero la otra vez Le hicieron lo mismo a Mario No había acabado la pregunta Llevan varias injusticias Que nos están haciendo Patricio hizo lo mismo A Cháver y lo han molestado Con Patricio no te metas Con Patricio no te metas Ya van varias Ya van varias Ya van varias Pon la repetición Con Patricio no te metas Pongamos la repetición pues Si lo están Ya no La torta La torta La torta retírala por favor Se llama cara ¿Qué hay de nuevo, viejo? Ah Sí, está bien Acabé Lo he visto Pues por favor Se acabé Se acabé Normalmente, por favor Mira, mira Ahí está Por favor ¿Qué personaje dice? ¿Qué hay de nuevo, viejo? ¿Ya ves? Ah A ver, el equipo de los Minions Siempre ganamos Por favor Patricio Siento que tocó la torta ¿Qué hay de nuevo? Y ahí, viejo No, viejo Digo, viejo Ya había sacado la mano No, que terminó Y tocó Ya había sacado la mano Antes que termine No, no, que pasa el audio Ay, no importa Otra vez, por favor No se dejó meter bien el tortazo No, no, tú Como se ha venido con todo Oye ¿Qué personaje dice? ¿Qué hay de nuevo, viejo? Ahí está Sí, viejo En viejo saca la mano Bueno, ya ¿Qué podemos decir? Si acá hacemos lo que dice Produccio Solo te pido que con Patricio no te metas Vamos Ya, listo Ahora, ¿quiénes van? Ya está, ya está Karen y Paloma A ver Y todas las ni reglas Produccio corriendo y has fallado tú Karen y... ¡Uuuh! Tranquilitas, tranquilitas Tranquilitas las amiguitas A ver, a ver ¿Cómo deseo ganar Para devolverte lo cariñosa que fuiste con el tortazo? ¡Oh! A ver La pregunta es de Hollywood ¿Qué quiero decir? De Hollywood ¿Qué actor interpreta a Jack Sparrow? A ver Tres Dos Uno Jack Tiempo Johnny Depp ¡Sí! ¿Cómo deseo ganarte? ¡Se cumplió tu deseo! Para tirarte la torta con el mismo cariño No, pero en serio, Karen Despacio Karencita ¡Uuh! Yo te enseño ¡No! ¡La sabrosura! ¡La sabrosura! La llenó de sabrosura Cuidado que te caes, Karen Sí, esta carne es malosísima Ahorita voy a terminar yo en el piso ¿Quién va? Yo soy yo Muy bien, Cachaza y Luciana ¡Luciana al fin! ¡Luciana al fin! ¡Oh! ¿Estamos listos? Listos, listos Perfecto Me tienes que decir ¿Cuál es la capital de Uruguay? A ver No te video ¡Sí! ¡Luciana! Macarena y Melisa La mujer increíble frente a la diosa A ver Vamos Melisa con las rodillas Ahí ya Listo, chicas Listo Manitos Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado A ver, a ver Por favor Los chicos de limpieza Si nos pueden ayudar un poquito Ingresen nomás No hay problema Ingresen, ingresen, ingresen Porque está muy resbaloso Almudas de chicas ¡Ay! ¡Oh! Es que le estoy diciendo que esto es, te juro Es por una pista de patinaje ahorita Hasta Anderson se ha caído Hasta yo me resbalo ¡Anderson! Resbalate, resbalate Hasta yo me resbalo ¡Oh! Ya está, ya está Gracias, chicos Esto resbala un montón, ¿verdad? No sé lo que es esto, Mate Ok Mira, vamos ¿Estamos listos? Sí Ok ¿A qué jugador se le conoce como CR7? Ah, yo sé, yo sé A ver, a ver Cristiana Ronaldo ¡Sí! La mujer increíble ¡Vacarena! ¡Le gana la gana! ¡Yosa! ¡Cuidado! Cuidado, cuidado ¡Beliza! Prepárate ¡No, no! ¡Se cae, se cae! ¡No! ¿Qué te pasa? ¡Bacarena! ¡Beliza! Es una histórica, Maca ¡Beliza, escúchame! Le ha tirado un tortazo Porque parece que No Tuviera algo entre ellas ¡Beliza! Y Meliza se acerca a hablar, ¿ah? Si Dios contigo, ¿quién contra ti? No puedo creerlo Exijo una revancha ¡Eh, sigue! ¡Revancha, Maca! ¡Hay un Dios que todo lo ve! ¡La provocaron a la diosa! ¡La provocaron a la diosa! ¡Revancha! ¡Chicas! Ambas en sus marcas, Maca Más atrás, por favor La marca, por favor ¡Beliza!